¿Qué tal amigos de Borti CTVI de Pasión por los Negocios? Les saludo a su amigo Demián Duarte. Hoy estamos, bueno, frente a lo que es el Monumento a la Ganadería, aquí en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente hoy, sábado, bueno, pues se dio el cambio de la mesa directiva en lo que es esta institución que tiene 80 años, bueno, funcionando en nuestro estado, precisamente a favor del desarrollo de la ganadería. Entra Héctor Platt Martínez, bueno, que es un ganadero, pues, hace muchos años, conocido, válgame, pues, de todo el gremio y que, bueno, entró realmente, pues, por un acuerdo que se dio entre las partes. Mire, para la ganadería este es un momento importante. La ganadería sonorense siempre ha tenido una fama de que se produce en nuestro estado la mejor carne del mundo. El asunto es que necesitamos dar el paso, precisamente, a esa transformación. En el pasado, Sonora tuvo una industria engordadora muy fuerte, muy orgullosa, que por desgracia fue desmantelada a raíz de, pues, ciertas crisis. Usted sabe, los años 80 fueron devastadores para algunas actividades económicas. El asunto es que hoy la ganadería tiene esa oportunidad. Actualmente somos una potencia en términos de lo que es la exportación de ganado en pie. Sin embargo, nos falta una parte que me parece fundamental, que es el asunto de la industria engordadora. Hoy, en su discurso, Héctor Platt habló, precisamente, de la necesidad de impulsar una fuerte industria engordadora, darle, precisamente, ese factor de consolidación a nuestra ganadería. Que, mire, la verdad es que los números hablan por sí mismos. Actualmente exportamos alrededor de 300 mil cabezas de ganado a los Estados Unidos. Es ganado vivo, que después los estadounidenses engordan. Y, bueno, la tragedia es que después nos las vuelven a vender ya engordada y procesada, de vuelta para acá. El asunto es que nosotros tenemos el potencial y tenemos la capacidad de exportar esa carne a los mercados, válgame, pues, de Estados Unidos, pero también de Japón, de Corea, de China, entre algunos otros mercados. Y, por supuesto, tener una fuerte ventana de consumo interno. Así que, creo que hay retos importantes para el sector ganadero. Sin embargo, creo que también hay la posibilidad de hacer las cosas. Mire, hoy la gobernadora Claudia Pavlovich les planteó a los ganaderos también la idea de establecer una alianza. Les dijo, sé que es muy difícil hacer ganadería en nuestro estado. Sé que es muy difícil generar y producir la mejor carne del mundo. Sin embargo, de que se puede, se puede. Así que, para Cortice TV y para Paseo por los Negocios, soy su amigo Demián Duarte. Un gusto platicar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!